gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes redes sociales nuestro canal de youtube y nuestra página gente rd.com yo soy david ruiz y nos encontramos hoy con una mujer que ha dado mucho que hablar en la música una larga trayectoria de los 14 años ella es hija de el músico dominicano la músico dominicano reconocido juan ives con nosotros ya me ponce un saludo ya ven como te sientes jasmina jasmina ponte así es contentísima de poder estar aquí contigo y con este y gracias por el espacio por la oportunidad que me da de poder compartir con todas las personas que te siguen y presentar gracias mira ya saben esto es el proceso jasmina tal como decíamos en la introducción desde los 14 años está en la música muy niña y viene de una familia de músicos tu padre es en un constructor de éxito de merengue un gran compositor y arreglista el destacado músico juan ives como fue esa infancia que te lleva a ti a la música y involucrarte de lleno en todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo bien tú sabes que nací cuando nací la orquesta de mi papá ya estaba formada tenía un mío conformada esta educación que era de gremio entonces cuando nací estaba todo estructurado en la casa o sea fíjate que prácticamente el entorno a mí era un músico completamente el ensayaba y estaba en constante contacto con los músicos y todo era a través de la casa la oficina estaba en la casa también entonces como niña empecé a absorber todo eso a mí todo todo yo empecé a absorber la forma de vida pero yo pienso que lo más lo que más me influenció fue el hecho de que todos los niños en los ensayos de lo que están cada semana ensayando los músicos por separados los músicos por separados los tiempos entonces estaba todo el tiempo ahí con la música y la cabeza o sea eso me fue también aliento tanto de una manera que yo entendí que ese era mi mundo y realmente no fue una niña el producto de niña que estaba entrenada a los juguetes nada de eso sino que era mi mundo esa era lo que más me fascinaba y poder disfrutar de andar viendo esos tiempos en esa transición en lo que tú te involucra en la música allá comenzar con tus proyectos cuáles cosas sucedieron y qué crees tú que dio el paso fundamental para que tú te formara como como artista mira lo que pasa es que definitivamente en principio soy padre lógicamente porque con él tuve la oportunidad de estar por ejemplo en los estudios de grabación y él fue creyendo mucho en lo que él estaba viendo o sea en lo que su hija se estaba formando o sea en lo que estaba pasando mostrándose ante él fue un proceso también para él entonces pequeña se 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 que tiene la posibilidad de desarrollar al medio y todo lo que yo creo que a mí, de eso es que estoy produciendo. Yamina, el tiempo en el que tu papá participaba de la música y que tú te inicias, ya muy pequeña, era un tiempo donde el que era músico quizás no quería ver a su hijo mezclado en ese mundo porque era un mundo un poco complejo y sobre todo para una mujer. ¿Tú crees que tu papá quería que tú fueras música? Bueno, en realidad, papi se vio con la realidad de que no era aquel que él quería, era que ella la estaba viendo formada. O sea, papi se vio en la situación de que cuando él despertó, cuando yo estaba bailando, cantando ya, todos mis amigos de la escuela y todo, estaban ya, o sea, con la realidad que él vio, que era algo, mira, yo me engranó, como te lo digo, yo me engranó, porque aunque estaba muy pequeña, yo estaba con ese arraso, o sea, mi familia de la escuela, cuando estaba ensayando me acompañaba, cuando salían desde, por ejemplo, del liceo, de Vanabel, o sea, cosas como esas, le hicieron ver a mi papá, que definitivamente, cuando él vio lo que pasó, él le dijo a mi abuela, a su madre, mami, mi hija me nace un artista, o sea, es un artista, mira, y yo estaba muy pequeña. O sea, él lo entendió. Y al sol de hoy, gente de los medios, que conocí mucho a papi, me dice, Yacina, tú llegaste a ver a tu papá viéndote cantar, o sea, para ellos, porque te lo digo porque varias personas me lo han comentado, de que ellos se asombraban de la manera que mi papá era quien más admiraba mi trabajo, o sea, se ve que sí, que sí le gustaba que su hija había nacido una artista, por ejemplo, Yacina, acuérdate de la manera que mi papá veía y hablaba de mí. O sea, que eso para mí es un orgullo, pero sí te puedo confesar, que por ejemplo, cuando veamos el agua, por ejemplo, a mí me piensaba mucho, o sea, él sabía que tenía que cuidarme de muchas cosas, o sea, él era el que estaba al lado de mí, y cosas como eso, o sea, él sabía que, aunque estaba orgulloso de que su día naciera el artista, pero sabía que había mucho de él, que había que cuidarlo, o sea... Me imagino que tu madre también te encargaba que lo cuidara a él. Mi madre venía de Venezuela en ese momento, y mi mamá siempre ha sido una persona... Yo digo que mi mamá está... Siempre cuando me hablas de mi mamá, yo digo que somos 50 y 90, mi mamá es la mitad de mi, mi mamá está conmigo, que no está físicamente, pero mi mamá todo... Mi mamá y yo vivo en un contacto siempre. Y sí, sí, estamos siempre. Cuídate de la muchacha, y esto, eso es normal. Y mi abuela, que era bastante fuerte, ya tú sabes, su madre. Cuídame, Yasmina. Yasmina, pero entonces, cuando deciden hacerte solista, y finalmente te convierten en bachatera, o tú decides convertirte en bachatera, tú estaba entrando a un terreno donde pocas mujeres androfaltas. De hecho, de hecho, cuando tú te pones a analizar de esa época mujeres que cantaran bachata, se te hace difícil mencionar, utilizar más de dos, tres dedos de la mano mencionándolo. ¿Cómo fue eso? Mira, lo que pasa es que, me recuérdate que vengo de la mano de una persona, de personas, y eso va a ingresar también a hacer parte de Orlando para los productor, que han bregado mucho con lo que es la música. Y aunque sí se entiende, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que con relación a los hombres, las mujeres somos menos en el enero, y eso no es posible para nadie, pero nada más no es algo que solamente tiene que ver con la bachata, sino en todos los géneros. O sea, si no podemos saber en el género y con relación a los merengueros, las mujeres son menos. O sea, es algo normal. Pero en la bachata se nota porque el género se caracteriza por ser el género de amargo, rojo, perfección. Pero para ellos, sin embargo, no era así. O sea, las mujeres eran parte ya del negocio cuando yo ingresé en eso. ¿Por qué? Porque aunque no se da la luz pública, muchos de esos proyectos de una manera muy fuerte, pero sí, por ejemplo, cuando yo ingresé. Primero estaban, acuérdate que anteriormente estaba, por ejemplo, la bachata, que fue el primer grupo en el dinero de bachata. Y le dije, te puedo mencionar, por ejemplo, las geronas de la bachata, que era una agrupación que formó mi papá. Sí. Entonces, estaban también las caribeñas. Las caribeñas, las caribeñas que creo que fue la que maduraron, que todavía la vi no hace mucho. Y que están actualmente inteligentes. Sí, sí, sí. Y que están actualmente inteligentes también. Entonces, como es el hombre, te puedo mencionar otros nombres, por ejemplo, Calizoto, o muchos nombres que estaban en ese momento. Luego, según pasó el tiempo, fueron surgiendo otras, por ejemplo, de por la anterior, Rosalí, que es una persona que, una bachatera, una artista que toca requiriendo. Entonces, se han ido desarrollando muchas. Y aquí vengo a hablarte de mí. Por ejemplo, también, cuando sale a Tres Andras, de Mochi y Alessandra. Sí. O sea, para ellos, están viendo el término de que, sí, de que hay muchas mujeres que estamos trabajando. Pero tu generación, tu generación es mucho antes de Mochi y Alessandra. Tu generación viene siendo, ¿en qué año tú te inicia? Ya como bachatera formal, que tú comienzas a hacer. Yo de este año tengo 10 años. 10 años. Estamos hablando del 2008. Estamos hablando del 2008. 2009 específicamente. Porque en el 2008 grabé, pero no estaba con la ocupación. Ok. Estaba con la ocupación. Acuérdate que, que empecé a tirar como temas. Y fue cuando yo vi que, realmente, esto era lo que me estaba funcionando. Que decidimos hacer la ocupación. Pero con la ocupación en sí, tenemos 10 años ya con ella. Sí. Mira, tu background, el County Report, como dicen, lo que bregan con pelota, indica que tú tienes una mezcla de ritmo caribeño que incluye la salsa, el merengue, la cumbia y otro ritmo que lo adapta a la bachata. ¿Cómo se da esa fusión? Y qué tan diferente el sonido de Yasmina Ponce cuando lo comparamos con otros exponentes. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de salir, por ejemplo, en la isla de San Martín, unas cuatro veces. Y hemos hecho un show donde aparte de la bachata, que es nuestra fuerte, podemos, pues, combinarlo con otros elementos donde entramos en las fusiones. Hacemos un poquito de merengue incluso y de todas las fusiones que hacíamos antes de dedicarnos a lo que era la bachata, un poquito como tendencia a vallenato o a cumbia, a todo lo que podemos hacer en el escenario. Pero la obra de hacer lo que es bachata, hacemos una bachata con una línea que bien la... Yo pienso que le ha dado su toque. Ha hecho una identidad en lo que es nuestra música, mi productor musical de cabecera quien es con los de Sarteles. Y hacemos una bachata clásica con elementos que van, o sea, con elementos y colores modernos. Pero hacemos de todo desde una bachata tradicional hasta una bachata bien moderna cuando estamos en el escenario. Perfecto. ¿cómo ustedes ven en esta situación que se ha presentado el coronavirus? Que, por ejemplo, ustedes, por lo que veo, dependen mucho de esos viajes a las islas donde ustedes tienen un gran mercado, un gran reconocimiento del público de allí y también los sectores turísticos, precisamente, son los sectores más afectados con esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo ustedes han sobrevivido y qué están planeando para salir hacia adelante? Bueno, básicamente, yo pienso que esto es algo que nos cogió a nosotros de sorpresa. En realidad, ¿sabes? Es algo que uno, yo particularmente te voy a decir que ha sido una sorpresa para mí y para muchas de las personas que estamos en el entorno. Y lo que hemos tratado es, de aún con la tristeza y la potencia de ver, caramba, tanta gente falla en un estado delicado de salud, de familiares, con una situación del dolor, de la angustia, de tener, por ejemplo, de su gente enferma, de nuestra gente que cada, en el mundo entero que pierde bienvenidas. Y yo, como he tratado de en menos de esa situación y todo lo que eso lleva a nivel de la economía o lleva, pues irnos adaptando y mantenernos en vigencia. Primero, para tratar de echarle un poquito al agua, de agua y calor, de este ambiente, de este dolor y tratar de que la gente se sienta, pues, un poquito, de aliviar un poquito las penas. Pero también, uno, tratar de mantenerse vigente con lo que es el proyecto y utilizando las vías, las redes, que en este caso han sido grandes aliados porque uno puede llegar a la gente, por ejemplo, mira ahora cómo estamos trabajando con la tecnología y llevar nuestro trabajo y procura de que pronto esto pase para no poder, pues, seguir haciendo lo que uno hace para vivir, que es la misma. Muy bien. Mira, Yasmina, ¿cómo tú ves el hecho de que Utopía haya reunido a los mejores bacheteros en la República Dominicana pero no incluyó una mujer? Estando, bueno, incluyó Alessandra, perdón, perdón, incluyó Alessandra, pero, ¿tú crees que es suficiente la representación femenina? Bueno, realmente, primero yo, particularmente, te puedo decir que fue un gesto muy bonito de Romeo, de unirnos, de unirnos, y yo te digo unirnos porque me siento parte de la bachata y veo una gran cantidad de bachateros unidos, eso es como una línea a seguir de sigamos unidos, o sea, eso es el mensaje muy importante, de verlos unir tantos bachateros y hacer una producción tan bonita. Y yo entiendo de que es, acuérdate que somos muchos, somos muchos, Daniel, o sea, él, me imagino que para elegir fue un poquito el borroso, por ahí vienen, me dije, según tengo entendido, vienen otras, otras, otra idea, o sea, otras colaboraciones, pero nada, o sea, yo pienso que él hizo lo que tenía que hacer, o sea, lo que tenía y sintió hacer, o sea, está bien, porque es una producción que, o sea, él fue ideada por ellos, o sea, que al final todo para mí lo fue bonito porque fue un mensaje de armonía y de unión, o sea, yo pienso que aunque uno no sea ahí uno sale ganando, definitivamente. Así es. tú eres compositora de la mayoría de tus temas, tengo esa información, ¿cuál es tu clase que ha sido el tema que más te identifica a ti como artista, que cuando la gente la escucha sabe que Yasmina Ponce está frente a un micrófono? Bueno, nosotros hemos grabado bastantes canciones y cada público tiene un preferido, por ejemplo, yo he ido a la parte del S y te puedo decir que cuando arranca la repredadora hay que hacerlo varias veces. Una canción que aunque no la escribí yo fue El Maestro Ramón Orlando. En estos momentos se puede decir que la gente se identifica muchísimo como hombre de otra mujer que aunque no es mío es una adaptación de una cantante española, María Elena. Comienza a amanecer ese tema muy bebido. Pero a mí particularmente el tema que me identifica es el que la hace la paga. El que la hace la paga. ¿Y cómo hace? ¿Cómo dice? ¿Cómo hace? El que la hace la paga. Bueno, es una canción que lo que manda o sea, lo que dice el mensaje final es que lo que tú haces eso es lo que tú cosechas. O sea, que no hagas el mal. Que no lo hagas el mal porque el mal no se paga en la otra vida es en esta que se paga. Que no obremos mal. Eso es lo que porque eso es el karma que viene por ahí. eh, sigue, se es continuando, no te decía eso, o sea, es una canción que yo la siento como tan machada. Yo la siento como tan bien interpretada a tu lado. Bien, mira, eh, tiene una nueva producción y una canción que está promoviendo se llama Fuiste Tú. Esta es junto a el compositor Alberto Plata. Así es. Háblame, háblame de eso, de esos proyectos. Esta canción es un cover, es un cover de una cantación de Ricardo Arbona que interpretó, que grabó con Gabi Moreno, preciosa la canción, la grabaron en 2012. Y el maestro, pues, me invitó para hacer esa colaboración, o sea, nosotros grabarlas en bachata. Y me guapo, claro que sí, me sentí, pues, orgullosa de que el rector me haya, pues, invitado a hacer esa colaboración y en medio de la pandemia, pues, la trabajamos y quedó bien bonita y está sonando actualmente en la radio. Un apoyo muy, muy hermoso de la gente y de los medios y la gente que linda quedó los medios me han apoyado y es algo que yo, yo siempre me voy a agradecer también de lo que me dan los medios y la gente. Es algo yo, de lo cual yo siempre voy a estar agradecida porque cada trabajo que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, es con la intención de eso, de que a la gente le guste y sentir ese respaldo y gracias a Dios hasta la fecha de sí. Bien. Yasmina, ya no solo nos resta, escuchar un mensaje tuyo en estos momentos difíciles que vive la población, pero además también a esas jóvenes y esos jóvenes que quieren iniciar, hacer algo en la música y no se atreven. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Mira, lo primero y principal que no importa, el mensaje primero para los jóvenes es que no importa en lo que uno se vaya a desarrollar en la vida, siempre van a haber estilas en el camino de Rosas, siempre van a haber, siempre van a existir, sea la música, en lo que sea. en el sentido de la música del cual puedo hablar, probablemente se sienten los hijos sentimos como todos sienten mucha dificultad porque es un medio difícil, acuérdate que es una tarea alta donde tú quieres recoger amor, donde tú quieres ganar cada día, más amor, más apoyo, más confianza, más aceptación y es realmente una gran meta en tu vida poder lograr eso, entonces así mismo debes empoderar, primero debemos ganarse de Dios que ese es el que todo lo puede, o sea, no vale nada si él no está contigo y es el que te abre los caminos y que te da las cuentas. Sí se puede, señores, que no haya muchos recursos, no se lleven, que no hay recursos, sí se puede y sobre todo hoy que tenemos un gran aliado que es los medios digitales, o sea, no puede, trabajar con fe, con ímpetos y con mucha fe en Dios y lograrlo, aunque no se logre mañana, ni un día, ni tres días, aunque pase un tiempo para lograrlo, pero poco a poco esa matita va creciendo y se van viendo los resultados y que se me pertengan con mucha fe y con relación a lo que estamos viviendo sigo por la misma línea. Lo más clara de la vida es estar agarrado de Papá Dios, también no hay nada como eso, señores, que nos da la fuerza para poder cruzar por estas tempestades y salir a los ojos. Yo tengo fe en que todo esto va a pasar pronto, sea de una manera, sea porque aparezca una vacuna, lo que sea, pero estoy positiva porque estoy agarrada de mi Señor. Que se lleven de las medidas de toda la genera que hay de cuidarse, de usar las mascarillas, de protegerse, de cuidarse y así cuidar a los demás. Y que sobre todo que tengamos paciencia, saber que esto algún día va a pasar y que lo que debemos hacer es tratar de protegernos, de cuidarnos y de cuidar a los demás. Paciencia, Señor, yo sé que es difícil, ya como se siente desesperado, pero nada, el Señor todo lo puede, Señor, señalemos mucho, mucho positivos. Bueno, Yasmina, muchas gracias por esta interesante conversación. Yo le pido al público que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube que se suscriba, que le dé la campanita y que disfrute todo el contenido que tiene gente en redes para ustedes. Yasmina, muchas gracias y será... Gracias a ti, corazón, gracias a ti. Quiero darte las gracias de nuevo por permitirnos estar en tu espacio por una entrevista tan bonita y realmente ya somos parte uno de los dos. Tienes un artista aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima, Señor. Besitos. Besos para todos. Bye. GenteRD.com Viva Expresión de Dominicaridad.